La represa de Misicuni en Cochabamba logró una acumulación de agua superior a los 110 millones de metros cúbicos. El presidente de la empresa Misicuni, Jorge Alvarado, lamenta que la inestabilidad de la empresa municipal Semapa perjudique el trabajo en aducciones. Nos preocupa el directorio de Semapa, yo como director que soy representante del Ministerio del Ambiente, que no hay una continuidad en la gestión. En un año y medio se han cambiado cinco presidentes y en este momento no hay representante de la alcaldía. Porque ha renunciado el señor Sergio Coca, que era representante de la alcaldía, y esto hace casi inviable en determinadas situaciones las decisiones que debe tomar el directorio. No podemos nosotros reunirnos en esas condiciones, no podemos tomar ninguna decisión. Destacó que las últimas lluvias favorecieron la acumulación de agua y que hoy en día es enviado para riego y consumo humano. Tenemos acumulado 114 millones de metros cúbicos, o sea que a lo que teníamos acumulado del año pasado, se ha acumulado cerca de 90 millones de metros cúbicos adicionales. Y con eso es que nosotros tenemos ahora disponible para poder distribuir más de 2.000 litros por segundo para consumo humano. Desde el gobierno central, los trabajos de aducción a municipios del eje metropolitano tienen continuidad, asimismo la aducción que llevará agua hacia la zona sur. Con el ducto que va a ir hacia el sur, vamos a entregar a los siete municipios agua potabilizada una vez se construyan los ductos a los municipios que, de acuerdo a la información que se tiene, ya el proyecto a diseño final estaría por concluir particularmente hacia el sur. Y hacia Sacaba ya está en pleno proceso de elaboración. Posiblemente se estaría empezando a construir ya esos ductos a partir del mes de julio o agosto, de manera que tengamos listos esos ductos a finales del próximo año y nosotros podamos suministrar agua.